¡Suscríbete al canal! En este caso, Bolet Journal Julio, así que espero que les guste mucho este video y comencemos ahora sí con el journal. Para este mes siento que hice algo no muy elaborado, quería hacer algo más sencillo, pero no sencillo minimalista, sino sencillo a mi estilo, según yo, porque usé nada más como que imágenes y stickers, poquitas cosas realmente, así que lo primero que están viendo aquí en estos clips es cuando estoy sacando como todo, los stickers, las imágenes que iba a usar, los libritos, las cajitas y todo lo que estoy sacando. De hecho, este video está como a tiempo real, no hay como clips rápidos, así que van a poder apreciar un poco más el journal. Sí hay cortes, pero realmente no hay nada en cámara rápida, así que van a poder apreciar todo a momento real, o bueno, a tiempo real, yo creo. Y bueno, la gama de color de este mes de julio decidí que iba a ser verde y rosa, principalmente porque en el anterior haul me compré unas washes de esos colores y quería usarlas, así que qué mejor excusa para usarlas que poner la gama de esos colores. Así que todo lo que agarré fue de color verde y rosa, las cajitas, los stickers, las imágenes, los fondos, las washes, todo es de esta gama de color. Y bueno, lo primero es la portada. Para la portada yo quise hacer algo sencillo, sencillo en mi manera, o sea, siento que no es elaborado, no dibujé, no hice nada, solamente pegué varias imágenes en un tipo collage que ya tenía, de hecho de un medio de papelería casera pasado, así que probablemente las plantillas estén en el link que siempre les dejo en la descripción por si quieren buscar el archivo. Muy probablemente esté ahí el archivo de estas imágenes que fueron de unas cajitas de colores, si no me parece mal, creo que así era. Pero bueno, aquí como ustedes pueden ver ya hice como el collage, me gustó muchísimo la combinación de colores, siento que no había usado mucho como el verde y el rosa juntos y me gustó muchísimo la combinación. Y para el título, pensé en hacer un título como con el borde negro como lo están viendo, pero al final decidí irme por la vieja confiable y es un título de colores pastel, verde y rosa, pero con papel craft de fondo para que resalte y no se vea todo como de mismo color, ya van a ver. Y pues aquí, como les digo, sí hay cortes en el video, pero está todo como a tiempo real, no hay como cámara rápida para que lo puedan apreciar muchísimo mejor. Y si ustedes dejaron una pregunta y no han visto el video pasado, vayan a verlo, porque ahí les contesté todas sus preguntas e hicimos manualidades con arcilla, que son justo esas ranitas que están de fondo, esos joyeros, así que vayan a verlo. Y realmente créanme que en esta portada no me tardé tanto, usualmente lo que más me tardé en el journal es en las portadas, pero esta vez siento que esta planeación fue súper rápida, igual porque no hice muchas páginas, pero la verdad es que la portada estuvo muy rápida de hacer, o al menos para mí, nada más pegué las imágenes, pegué el papel craft, pegué el título, pegué un poquito de papel decorativo y listo. Así quedó nuestra portada, no sé si a ustedes les guste, así que comenten, yo voy a estar leyendo sus comentarios. Y bueno, lo siguiente que siempre hacemos es el calendario. En esta ocasión decidí hacer el calendario de una sola hoja, porque pues, julio ya es como ese mes en el que no hay tantas cosas que hacer, porque ya es como la salida de clases, que de hecho estoy muy emocionada, porque ya viene esa temporada que a mí me encanta de videos, que es como el back to school, regreso a clases, útiles, escolares, haul, organizando mi mochila, carpeta, no sé qué vaya a pasar, pero estoy muy segura de que estamos a punto de empezar en esa temporada de videos, así que estén súper pendientes porque ya casi empezamos con esos videos. Pero regresando al calendario, el calendario siento que fue muy sencillo igual de hacer, hice los cuadritos muy chiquitos, de hecho creo que más de lo normal, pero fue porque en esta ocasión, este mes, eran seis hileras, y de hecho, o sea, son cuatro, porque en la primera hilera es como dos días y en la última es solo un día, ya van a ver de qué hablo, pero siento que sí las hice un poco pequeñas para el espacio. Y como les dije, estuve usando muchísimo mis washes del haul pasado, que es justo esa rosa que están viendo ahí, y la puse ahí como para complementar el espacio que me quedó vacío, y después lo que hice fue poner los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, así de esta forma como lo están viendo. La verdad es que esta planeación siento que sí fue muy rápida de hacer, no me tardé casi nada, o sea, yo creo que como hora y media, dos horas me tardé, usualmente me tardo más, créanme, por grabar y así, pero en esta ocasión siento que fue algo muy rápido. Pero bueno, aquí tenemos el resultado de la portada y el calendario, a mí me gustó muchísimo, ahí pueden ver lo de los cuadrados, los que están como con líneas de color pastel son los que no se van a usar, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo esta planeación en general, la portada y el calendario, pero no sé, ustedes comenten qué les pareció, y también no olviden que pueden inspirarse de esta planeación, hacerla parecida, aunque sé que ya empezó julio, y subió este video un poco tarde, pero pues más vale tarde que nunca. La siguiente página es una página que siempre hago, nunca puede faltar, y la última de esta planeación, de hecho, tristemente, pero es la página de planeación de contenido, Instagram, TikTok, YouTube, todo el contenido que quiera hacer este mes. Espero ya estar más activa, porque, o sea, estoy activa, pero como que aún me está fallando un poquito, y estoy tratando de ser más activa aquí en YouTube, también en Instagram y en TikTok, que si no me siguen, vayan a seguirme, les dejo dos links a mis redes sociales en la descripción, para que vayan y me sigan, porque pues soy más activa en otras redes sociales, de hecho, que aquí en YouTube, porque aquí en YouTube subimos como dos videos a la semana, y en Instagram subo historias diarias, hacemos preguntas, contestamos, todo allá, así que vayan a seguirme, o solamente dense una vuelta por allá. Y para esta página, lo que yo quise hacer fue como un marco de washis, que como les digo, ya es la tercera vez que les digo personas del haul, y quise hacer este porque no sabía muy bien qué hacer en esta página, porque estoy intentando un estilo un poco más minimalista, de hecho, mis apuntes de la escuela últimamente son muy minimalistas, y no sé si ustedes quieran un video como de mis apuntes saturados y minimalistas, para que vean la diferencia, así que no sé, coméntenlo si quieren ese video, pero esta página es la de planeación de contenido, igual no olviden dejar sus ideas de videos que quieran ver en el canal, muy pronto se viene uno que a mí me emociona mucho grabar, así que espérenlo también. Bien, aquí el título lo decidí hacer como mitad lettering, mitad normal, como pueden ver aquí, y decidí no hacer más páginas, porque últimamente mi journal no lo estoy usando tanto, lo he estado retomando, antes no lo usaba tantísimo, ahorita ya lo estoy usando un poco más, pero decidí no hacer como trackers, o no sé, como esas páginas extras que siempre hacía, porque sentía que me iba a presionar mucho, y no iba a ser como más constante en el journal, sino que iba a ser como más obligada a hacer los trackers, los mood trackers, entonces decidí hacer lo que de plano siempre uso, y ya si agrego más páginas, las estarán viendo por TikTok o por Instagram. Pues yo básicamente aquí ahorita vamos a hablar de qué pueden ustedes poner en su planeación, y para qué sirve cada página que estamos haciendo en el video. La portada yo creo que es lo más fácil, o bueno, como lo de siempre, lo que cualquiera haría, porque yo hago las portadas para diferenciar los meses, ustedes pueden hacer una portada más minimalista, más saturada, todo depende de su estilo, pero siento que sí es muy importante hacer una portada para dividir los meses, y que veas que hay como una separación, ya es otro mes, otros días, otro año, no lo sé, pero separación. Luego la página del calendario, yo la uso principalmente para ver el calendario, ver qué día es, los números, y también apuntar cosas importantes, que no anote así como en mi planación semanal, sino que sean muy importantes, o simplemente no quiero que se me olviden, las anoto en el calendario. Usualmente llego al calendario de dos hojas, pero en esta ocasión lo hice nada más de una, y pues esta página de planner, contenido, planeación de contenido, es de eso, anotar todas las ideas de contenido que quiero para Instagram, para TikTok, y para YouTube. Y aquí tenemos el resultado final de la planeación, espero les haya gustado muchísimo, a mí me gustó, siento que no son tantas páginas, nada más en tres, pero me gustó bastante, siento que cumple con su función, y pues sí, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, comentar, y nos vemos en el siguiente, bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!